Hola amigos, voy a traer este juego al canal, es una saga muy conocida, es un fan game de Final Freddy's, se trata de Jolly. Quiero traer los tres juegos al canal y bueno comenzando por el uno y después vamos a intercalar con otros juegos pero vamos a jugarlos todos, si ustedes quieren claro. Comencemos. Voy a tratar de traducir después, ok. Hola, hola, ¿está alguien allí? ¿Recibiste el memo? En caso de que no, nosotros acabamos de recibir los nuevos animatrónicos que el CEO nos envió ayer. Estos animatrónicos están construidos por una de las mejores empresas de robótica del mercado. Ellos caminan de atrás. Hablando de eso, mira lo que encontramos en la parte de atrás, cámaras. Ellos están preciosos, los colores que ves en las cámaras son aburridos. Ah, los animatrónicos no pueden ser apagados. Los ingenieros que nos encontramos ayer dijeron que apagar a los robots haría que el metal se oxide, causando que colapsen. Sí, y tú tienes que seguirles la pista de por donde ellos vayan. Tú puedes cerrar la puerta, si ves que ellos están viniendo a la oficina. Esas puertas son especiales y requieren de mucha energía. Pienso eso porque la puerta está energizada por una especie de sistema de pistones y manténla cerrada para evitar que los animatrónicos tiren de la puerta. No te preocupes, tú puedes recargar el sistema por medio del panel de recarga. El panel de recarga, puede estar oculto del lado derecho de la sala. Usa ese panel para tomar la energía de nuestro generador y transferirla a la energía del edificio, la cual es usada para nuestras puertas y cámaras. Ese panel de recarga también nos permite sellar las ventilaciones de la Room Party 1 y 2, eso en caso que uno de los animatrónicos decida trepar por ellos. Ahora, algunos de los animatrónicos pueden usar el elevador para bajar, tú puedes controlar dónde está el elevador mediante las cámaras. Solo cambia hacia la cámara 14 y puedes controlar el elevador allí. También vino un animatrónico no usado aún que vino junto a los otros. Este animatrónics ignora las puertas, puede trepar las paredes y el techo. Para detenerlo ve a la cámara 11 y dale clic al cable que se haya puesto en rojo. El color rojo significa que se está rompiendo, dale clic al cable para repararlo, esto es remotamente a través de las cámaras. Bueno, yo pienso eso, que tú deberías estar a salvo. Verifica las cámaras, la luz en frente de ti y deberías estar bien. Correcto, tendrás una buena noche y yo te hablaré mañana. Bueno, dijo un montón de cosas. Prácticamente nos enseñó a jugar. Este yo puedo cerrarlo como lo tengo ahorita. Y a este hay que apretar el cable rojo que significa que se está rompiendo. Y se arregla remotamente a través de las cámaras. Lo que no sé es que es ese ruido. A mi me parece que esa música es... no sé qué es. ¿Será este o será otro? Se escucha más fuerte, ¿eh? Pero este molesta todo el tiempo. Ahora que no sé es. No sé qué es esa música. Esto es... Estoy probando la noche, no la conozco. No la conozco, ¿eh? Se escuchó otro ruido. Eso parecerá... que era... Dos. Le subía el atentor, porque había bajado hasta donde estábamos nosotros. Creo que no administré... No administré bien la luz. La energía. Estoy igual que Freddy. En final de Freddy es uno. Toca la musiquita. Pero yo... no había llegado al final de la noche, así que... Es parecido a Freddy. En ese sentido. No suena muy duro el jumpster. Tendría que sonar más duro realmente para que asuste. de... que no va. Vamos a repetir la noche, uno. Vamos a repetir la noche, uno. Todavía no sé cómo se llaman. Ustedes pueden dejarme esa información en la caja de los comentarios. Porque estoy seguro que muchos ya conocen Jolly. Primera vez que muero en una noche, uno. Bueno, no sé si es la primera vez. Pero me sorprende. La puerta donde está la cámara 13 está compartida con la cámara 12, que viene de este otro lado, ahí. Y creo que la cámara 13 tiene que ver con esta puerta, con esta ventana. Y esa música, yo no sé si está en la puerta con esa música. Cada vez escucho esa música. No sé de dónde viene esa música. En la 12 no está. Y se fue. ¿Tampoco están en la 13? Gracias. Las 2 de la mañana, apenas. Están vas a acordar a Operator. Operator. Como si estuviera operando. Solamente que en este caso estoy arreglando cables. Está bien ahí. Ahí está, mirad. Tengo que ir cambiando. Ahí. Ese botón que ven ahí. Que se toque. Y lo dejo. Otra vez siento eso. Otra vez siento eso. Otra vez, hijo. ¿Será este? Que cada vez que sube con el elevador, suena. Cada vez. Creo que yo escuché una vez que ese pajarito se llamaba Twinkie. Ahí está el ascensor. Está en la cámara 12. Están las 13. ¿Cómo puede ser que no haya salido? ¿Cómo puede ser que no haya salido? No, no, no. Ahora, apúrate. Ok. Prefiero atender primero al otro que a este. Porque da tiempo. Da tiempo este. Me resta un 42% ¿Qué es el Tweety? El que suena así No, ella no suena así la cancioncita, así que no sé quién es Me está gustando el juego, es interesante Supongo que después van a atacar más seguido o más rápidamente Lo hemos conseguido Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!